KeyBrons toca evolución de Pokémon inicial de tipo agua de quinta generación ¿Qué pasa KeyBrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO En el día de hoy, que es lo que traigo KeyBrons, en el día de hoy tenemos la evolución Una de las más esperadas desde luego de esta quinta generación Puesto que es el Pokémon inicial de tipo agua, ¿vale? Vamos a tener la evolución completa Pero antes quiero recordaros que tenemos un pedazo de sorteo de 24.000 Pokémonedas 10 ganadores de 1.200 Pokémonedas cada uno de ellos Lo que tenéis que hacer es dar like, comentarme básicamente el nombre que le pongo a este pedazo de Pokémon Que voy a conseguir ahora mismo, ¿vale? A Samurot Y bueno, básicamente suscripción, ¿vale? Suscripción Y ya está, con eso ya participáis A más vídeos lo hagáis de aquí hasta final de mes Más posibles tenéis de ser uno de los 20 ganadores Y nada KeyBrons, si os parece bien, vamos a pasar a hablar de este pequeño Pokémon que me encanta, ¿vale? Oshawott Oshawott, que como podéis ver es el Pokémon que tengo de acompañante, ¿vale? Le he estado intentando hacer caramelitos extra porque la verdad que... Que cuesta, que cuesta sacarlos, ¿vale? Cuesta sacarlos, no os voy a decir que no Así que, bueno, vamos a hablar de Oshawott Oshawott básicamente KeyBrons es un Pokémon de tipo agua ¿Qué significa que sea un Pokémon de tipo agua? Pues que es vulnerable tanto al planta como al eléctrico Nos hacen mucho daño, ¿vale? Pero es resistente, para así decirlo, al tipo agua Al tipo acero, al tipo hielo y al tipo fuego Somos resistentes contra él Toda la evolución, ¿vale? Las dos evoluciones que tiene, ¿vale? Tanto Dewott como Samurott Son de tipo agua Así que tienen las mismas vulnerabilidades Agua y eléctrico Y las mismas resistencias Agua, acero, hielo y fuego Una vez dicho esto, KeyBrons Os tengo que comentar una cosita, ¿vale? Como podéis ver, tengo un Oshawott con suerte De 93 de IV Que no es el que voy a evolucionar ¿Por qué? Porque me lo guardo para un futuro Community Day Porque no sé realmente No sé realmente Si voy a conseguir uno mejor o no que este Oshawott Esperemos que sí Crucemos los dedos Pero bueno, de momento es el mejor Así que me lo voy a guardar Tengo uno que no está nada, pero que nada mal Que es este de 780 puntos de combate De 87% de IV Está bastante bien Está bastante alto de PC Así que lo que vamos a hacer es evolucionar este ¿Vale? Con pistola de agua y acuacola Que tiene este Oshawott Y básicamente son los mejores ataques Para atacar gimnasios Si tú quieres ir a por un gimnasio Con un Oshawott Tienes que ir con pistola de agua y acuacola Y para defender, igual Exactamente son los mismos movimientos Así que estos son los movimientos ideales para Oshawott Aunque como lo vamos a evolucionar Nos da igual, ¿vale? Nos da igual Pero bueno Este Oshawott KeyBrons Puede llegar a alcanzar 1046 puntos de combate Si lo tenemos nivel 40 Y chetado a tope ¿Vale? Chetado a tope Y 100% de IV Si no, o sea, nivel 40 Chetado a tope Y 100% de IV Este, el mío lo tengo De 780 puntos de combate No está nada mal Y lo que vamos a hacer Es darle una vez más poder ¿Vale? Para que veáis Pues básicamente Ahí está ¿Cuánto sube? Pues 15 Y más 1 No está mal No está nada mal KeyBrons Y si os parece bien Pues ya le damos a evolucionar Yo creo que es que le podríamos dar perfectamente a evolucionar ¿Vale? Viene Su nombre Viene Oshawott viene De la palabra Océan Shell Y Oder O sea Océano Concha Y Nutria De ahí es la mezcla de palabras que hacen Oshawott ¿Vale? Y aquí Se nos viene, sí Este pedazo de evolución Nos viene Dewott Fijaros Qué guapo es Dewott No me diréis que no Registro En Pokédex De este Dewott Maravilloso Pokémon Sí señor KeyBrons Que lo tenemos aquí Y la verdad Que está muy pero que muy guapo Fijaros Ahí está Maravilloso Vamos a darle más poder una vez más Para que veáis lo que sube Dewott Más 24 Y uno en defensa No está nada Pero que nada mal Como podéis ver me faltan caramelos Puesto que es imposible tener esta evolución ¿Vale? Sin Pues básicamente Sin caramelos raros a esta altura ¿No? Yo os la traigo Y le voy a poner caramelos raros por supuesto Pero básicamente Lo hago para que veáis la evolución Temprana en el canal y demás Y traeros la información Toda la información ¿Vale? Le damos caramelos raros Ya tenemos 100 caramelitos para este Para este Dewott Para poderlo evolucionar A Samurott Y deciros que Dewott puede llegar a alcanzar A nivel 40 Y chetado a tope ¿Vale? Con todos los puntos de combate Hasta el final 1741 puntos de combate Los movimientos Ideales Para Dewott Para atacar gimnasios Y para defender gimnasios Serían los mismos Que para Osawod ¿Vale? Pistola de agua Y aquacola Serían los mejores Y básicamente ¿De dónde viene? ¿No? ¿De qué viene esta palabra? ¿No? Dewott ¿Por qué Dewott? Pues básicamente De Dew Que es Rocío Y Oder Que es Nutria ¿Vale? De ahí es donde viene Guapísimo Dewott No me diréis que no Y vamos a realizar Esta pedazo de evolución Vamos a evolucionarlo Sí Y vamos a registrar A Samurott Este Pokémon inicial A tope ¿Vale? A tope Qué maravilla Keybrons Poder tener esta evolución Y registrar este Pokémon Que la verdad Que es muy Pero que muy guapo Aquí lo vemos Fijaros Tremendo Tremendo No me diréis que no Registrazo Que se viene aquí En el canal Por supuesto Keybrons Guau 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 Qué chulada Mirad Qué Me encanta Me encanta Samurott ¿Vale? Es muy bonito Aquí lo podéis ver Guau Es que es Es tremendo ¿Vale? Le voy a dar Tres caramelitos más ¿Vale? Para ya seguir Ahí está Para ya seguir El de este Uno más Uno más Uno más Quiero que te está rayando Tío Ahí está ¿Vale? Para poder darle más poder Y que veáis lo que sube Básicamente Cuando está en Samurott Treinta y nueve Y uno de salud ¿Vale? Más treinta y nueve Está muy bien Dos mil doscientos cincuenta y siete Puntos de combate Puede llegar A alcanzar Dos mil ochocientos Veintiséis puntos de combate Si lo tenemos a nivel Cuarenta y cien por cien De IV ¿Vale? Dos mil ochocientos Veintiséis puntos de combate Los mejores Movimientos Que tiene este Samurott Básicamente Podrían ser Bueno, podrían ser No Son tanto para atacar Como para defender Gimnasios Cascada E hidrobomba Así que si os parece bien Yo se los voy a poner ¿Vale? Cascada Ya lo tenemos Ahí lo hemos conseguido Y en lugar de mentisca Le podemos poner Esa hidrobomba Aquí la tenemos ¿Vale? Maravilloso Pokémon Sí señor Así ahora mismo Está Guapísimo ¿Vale? Dos mil ochocientos Y seis Chetado a tope El mío es de dos mil Doscientos cincuenta Y siete Que lo puedo probar En la liga de dos mil quinientos A lo mejor lo cheto hasta dos mil quinientos Y lo probamos Ya veremos a ver Y viene de la palabra Pues básicamente Samurái y Odder ¿Vale? Que es pues un Samurái Nutria ¿No? Sería una Nutria Samurái Bueno la podéis ver así Como va Es que es precioso Me encanta Keybrons Lo dicho Keybrons Espero que os haya gustado El vídeo ¿Vale? Quiero que me digáis en los comentarios Nombre para este Samurot Puesto que elegís vosotros Los nombres de mis Nuevas adquisiciones Vamos a ponerle Nombre a Serperior ¿Vale? No se me olvida No se me olvida Voy a ponerle nombre A mi Serperior Puesto que Lo habíamos Hablado así ¿Vale? El más votado Ahora os lo voy a decir Y quiero que digáis En los comentarios El nombre para este Samurot Pues Keybrons El comentario más votado Con casi 300 likes ¿Vale? Es Najini Ahí está En honor A la serpiente De Harry Potter Así que Mi Serperior Pasa a llamarse Como vosotros habéis decidido Ya os digo El comentario más votado Para este El nombre de Samurot ¿Vale? Se lo pondremos En el siguiente vídeo De evoluciones Keybrons Maravilloso Tenemos a Samurot Tenemos a Najini Claro que sí Keybrons En honor a Harry Potter Que maravilla Y un like bien fuerte Siempre se agradece muchísimo Comentadme ahí Lo que os acabo de decir El nombre para Samurot Suscripción y campanita Para ser informados De todo lo de Pokémon Go De manera oficial En español Este es vuestro canal Y mucha Pero que mucha suerte Keybrons Con vuestras evoluciones Que sean geniales Claro que sí ¡Vamos! Keybron Gamer Vaila conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!